Hola, ¿qué tal? Majas y majos, soy J.O.A.Crobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estos van a ser vídeos cortitos, rapiditos, de Gran Turismo Sport jugando en VR. Jugados con un señor volante y un playsheet como Kamisama Manda. Vale, el volante es un T500 y obviamente con force feedback y todo eso. Y estoy en un playsheet muy pro, muy pro. Si me lo pedís mucho, subo una foto al Instagram o algo del playsheet porque está muy chulo. Básicamente vamos a jugar rápidamente un poquito de VR en Gran Turismo Sport. Rápidamente, yo no tengo el T500 y yo no tengo el playsheet. Estoy jugando desde mi tienda, Tecnali Games, la mejor tienda de videojuegos de Lanzarote Canarias. Frente a Centro Comercial Dayland, Playa Onda. Nada, simplemente, chicos, voy a hacer un añito jugando en esta tienda de videojuegos y... Pues mira, aquí está y digo, voy a jugar una partida y lo grabo y lo subo al channel. ¿Qué, pa' qué? Pues pa' que sí, porque yo lo valgo. ¿Lo veis ahí? Tecnali Games. ¡Oh, yeah! Así que mola, ¿eh? Nada, vamos a... Pues con los coches estos, no sé si son especiales o qué, pero vamos, siempre que se ponen a jugar aquí, entran y eligen estos coches. No sé cuál elegís, claro, el primero, ¿no? Sinceramente, no sé exactamente. Por supuesto, vamos a jugar en manual, por supuestísimo. Y nada, ahora aquí va a tardar un poquito en cargar. Voy a ver si dejo el mando y no me lo cargo. Lo dejo aquí al ladito. Y vamos a jugar con este cochazo, con las gafas de realidad virtual, en el modo Tour VR de Gran Turismo Sport. No es el juego completo en VR, no es un caso como el de Resident Evil 7. Ojalá, no lo es. Es simplemente una parte del juego en realidad virtual. ¿Que me parece poco? Sí. ¿Que está chulo que te cagas? También. Más o menos sería, para que os hagáis una idea, como Tekken 7. Un modo en el que tú entras y ala. Y aquí, pues bueno, vas desbloqueando carreras y tal, y poco más. No puedes hacer modo online y tal. Pero aquí vemos, por ejemplo, vamos a jugar contra él. Y vamos, pisamos a fondo y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Hey! ¿Cómo vas? Subemos en marcha. Aquí está el manual, hay que ir subiendo. Y cuando haya que bajar, pues hay que ir bajando. Hay que saber subir y bajar. Y aquí, por ejemplo, hay que bajar ya. Ahí me he pasado bajando tal vez. ¡Oh! Lo he hecho bastante mal, pero chicos, no os preocupéis. Yo caliento. Si me hubierais visto hace unos días. A este locazo. Que no os quepa duda. Bueno, 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 la verdad es que a mí me cabría duda con el resultado que estoy haciendo. Venga, va. Voy a ponerme serio porque si no, no lo cazo. Todavía creo que lo puedo cazar. Porque en los otros días que he jugado, todavía me hace augurar que mis habilidades, ¿veis? Es que parece que no, pero jugar cuando estás hablando, parece que no, pero distrae. Entonces voy a concentrarme un poquito más en la carrera. Sobre todo en la profundidad. Fijaos que es que estoy hablando y es que ni siquiera he subido marcha cuando tenía que subir. Y ahí tenía que haber bajado hace mucho. Chicos, estoy fatal, ¿eh? Me estoy dando vergüenza a mí mismo. Y sé que a vosotros también. No os preocupéis, es mucho. Aquí, pues, bajamos ya. Aquí le damos un poquito, subimos un poquito. Aquí ya bajamos. Lo metemos ahí. Vamos a ver. Yo creo que es remontable. Me queda una vuelta entera y lo tengo ahí delante. Además, la máquina no apura tantísimo. ¿Veis? Ya lo tenemos. Nada, ahora con que hagamos esta vuelta bien, ya es nuestro juego. Aquí sí que tengo que bajar. Esta curva es jodida, ¿eh? Bueno, 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 que nos llega. ¡Uy, va! Nos dio. ¡Ey, malvado! ¿Dónde estás? Nos hemos bajado ya tan atrás. Vale, estamos. No estoy en mi mejor momento, ¿eh? La verdad es que hace unos días hice unas carreras bastante más decidentes, pero bueno. No haría el mejor tiempo de todos los tiempos. Chistaco temporal. Pero, joder, me hubiera gustado no salirme al menos en la segunda vuelta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, que la lío, que la lío! Nada, corremos esta carrera. Estamos bajando ya aquí un poquito. La primera, ¿qué dices, loco? No, me acabo de fijar en eso. Mira, vergüenza ajena. No me adelantas, no. Lo digo yo. ¿Lo veis ahí detrás de los retrovisores? No me adelantas, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me adelanta! ¡Me adelanto! ¿Lo cazamos? Sí, yo creo que lo cazamos. Apuramos esta curva. Ya, vamos bajando aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡In your face, bitch! ¡Ay, veis! Lo hemos dejado atrás. Ya, pero quiero saber por qué. Bastante mal, ¿eh? Tan, tan, tan mal que voy a reiniciarla directamente. Me parece lo justo. Reiniciarla. A ver, un segundito. El mando lo he dejado aquí. Esto nada, esto es simplemente para... A ver, eso. Vamos a hacerla de nuevo porque sinceramente no he estado nada contento con este resultado. Así que voy a intentar concentrarme y hacerlo on fire de guay. Bueno, asperro del demonio. Si hable menos es porque voy a estar más metido en esto, ¿vale, chicos? A ver si conseguimos hacer una... ¡No salgas, perro! ¡No puede ser! A ver. ¿Sabéis qué? No, no, no. Voy a estar callado pero voy a empezarla ya. Porque no... Es que no... No consigo salirme cuando el otro día lo hice tan... No sé. Decento. Vamos, eso es. Frena, hombre, frena. Eso es. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! Vale, esa... fatal, de hecho. Veo. ¡Oh! Mal, mal, mal. No está gustando. Esto ha sido de memoria, de repente he dicho voy a poner la primera porque arriba aquí se ve que marcha te recomiendan cada curva, aquí seguramente sea en segunda marcha, no sé, está esperando, mirando arriba, qué buena, espectacular, esto sí, joder, una curva que dices, bueno, va, venga, vamos, te vas tú para allá, a ver, te dejo aquí, venga, no quiero salirme, quiero hacer esa curva, la quiero hacer bien, así que yo voy frenando ya, vamos bajando freno fuerte, venga, sigue, bueno, vamos, 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 bueno, comparado con las curvas que he hecho antes, hasta me doy por parado, aquí, vamos, 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 no salgas, venga, bien, bueno, bien, no, pero yo tampoco, como veis, ahora sí, mua, ya se me está cayendo la pinza, venga, seguimos, ahí me, ahí me he querido flipar demasiado, caché en la mar, ven, 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 hermoso mío, ven, vamos, frena, 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 no puede ser, en todas me la he comido, espectacular, nada, no estoy contento, sería raro que no acabase adelantándole, pero es que en la recta después del túnel siempre lo acabas cazando, pero, pero aún así no estoy corriente, correcto, digo yo, contento con esta carrera, caché la madre, pues ya no te creas, eh, te lo voy a pillar o qué, hay abusado de él, pero vamos, pero sin cariño ninguno, puf, sin barrera, venga, hasta luego, eh, por ahí andará, pobre hombre, vergüenza de carrera. Nada, vamos a jugar igualmente otra, aunque no en esta pista, y con eso terminamos. Lo que sí, lo vamos a hacer, creo yo, en otro vídeo, ¿no? Me sabe mal, porque me ha quedado muy triste, pero bueno, vamos a dejarlo así, me ha quedado muy triste la carrera, pero bueno, venga, lo dejamos. Me voy a comentar favoritos, suscripción totalmente gratuita al canal, estoy en un montón de redes sociales, siempre con el nombre joacrobatel, y nada, yo espero veros en próximos vídeos, chicos, pasaos por el próximo vídeo, porque en principio espero hacer una carrera más decente que esto, por favor. Lo tenéis que haber visto, en serio, hace un par de días o así, me salió mucho mejor. Bueno, espero veros en próximos vídeos, majas y majos, y con Dios. Gracias. 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 Gracias.